Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo En las profundidades del desierto de Nevada se esconde una instalación tan secreta como controvertida El Área 51, un lugar rodeado de misterios, teorías conspirativas y rumores que desafían nuestra percepción de la realidad Originalmente utilizada para pruebas de aeronaves durante la Guerra Fría Esta base se ha convertido en el centro de numerosas leyendas urbanas y teorías de conspiración La más famosa de todas las teorías es que el Área 51 alberga tecnología extraterrestre ¿Podrían los informes de ovnis estar vinculados con esta enigmática base? El incidente de Roswell de 1947 alimentó la especulación de que los restos de una nave extraterrestre y sus ocupantes fueron trasladados al Área 51 para su estudio y encubrimiento Algunos expertos sostienen que el Área 51 simplemente es un sitio para pruebas de aeronaves experimentales incluyendo proyectos como el U-2 y el F-1-17 Varios ex empleados han afirmado haber trabajado en tecnologías revolucionarias y proyectos que desafían las leyes de la física ¿Qué hay de cierto en sus afirmaciones? El Área 51 ha capturado la imaginación popular apareciendo en innumerables obras de ficción El Área 51 permanece en el umbral entre la realidad conocida y los secretos aún no revelados Mientras sus puertas sigan cerradas al mundo los misterios que encierra seguirán alimentando nuestra fascinación y especulaciones Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión sobre qué piensas que hay realmente adentro de las instalaciones del Área 51 Yo en lo personal pienso que ahí esconden tecnología sobrenatural como por ejemplo aparatos, máquinas para poder volar en el cielo Por eso es que a veces se captan figuras humanoides volando en el cielo entre otras tecnologías avanzadas como máquinas del tiempo y portales dimensionales Pero ahora dime tú, ¿qué crees que haya en el Área 51? Déjame en la caja de comentarios tu opinión Recuerda que es muy importante para mí